Y no hay una sincronización de trabajo ni una coordinación del Ministerio de Obras Públicas para realizar esta obra. El intendente de Fernando de la Mora afirma que el MOPC cambia el sentido de las calles municipales sin ningún permiso, lo que provoca un caos en el tránsito todos los días. Ninguna calle, ningún sentido de la calle se ha cambiado. Yo estoy tratando de quitar todas las señalizaciones que realiza el Metrobús, porque ellos, sin que me hayan comunicado, tratan de poner sentido único. Las calles, para ser cambiada de sentido, tienen que tener una ordenanza municipal de la Intendencia y de la Junta Municipal. Además denunció que el avance de la obra depende de las pretensiones electorales del gobierno, lo que se observó en las internas pasadas. Y al final de cuentas es una obra que va pasando por la ciudad. Yo no estoy en contra del progreso, pero dejémonos de ser improvisados, o dejémonos de, porque va a haber unas elecciones, apuremos la obra, y al final de cuentas no apuramos porque nuestro candidato no ganó. Los comerciantes y frentistas han denunciado en reiteradas ocasiones el perjuicio que les ha causado el lento avance de los trabajos. Es más, según datos de la comuna, cerca de 40 negocios tuvieron que cerrar sus locales. Y aproximadamente en Fernando de la Mora son casi 40. ¿40 comerciantes que dictaron? De Fernando de la Mora, ¿verdad? A partir de San Lorenzo, de Leopardi, hay mucho más. La obra del Metrobús no avanzó más allá de Zabalascuén, Fernando de la Mora. La intención es, supuestamente, terminar los trabajos en todos los tramos ya intervenidos, para luego continuar hacia calle Última, donde finaliza el tramo 3.